En el cuarto parlamento de las mujeres de San Luis Potosí 2024, 27 originarias de las diversas regiones hicieron propuestas en materia de seguridad y justicia, desarrollo económico y derechos humanos, participación política y acceso a la educación. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género reconoció el avance de las mujeres potosinas. La presidenta de la Comisión de Salud hizo un llamado para que no se haga mal uso de los recursos del programa federal La Clínica es Nuestra, destinados a 392 comités de salud para mejorar la infraestructura, el equipamiento y mobiliario médico. En breve se reunirá con el delegado de la Secretaría del Bienestar para conocer la esencia de este programa. Con el compromiso de elegir los mejores perfiles para integrarse a la SEGAI, la Comisión Legislativa de Transparencia inició las entrevistas a las personas que se postularon para participar en el procedimiento de elección de los comisionados numerarios y supernumerarios para el periodo comprendido del 1 de julio 2024 al 30 de junio 2028. En tu Congreso se impulsan una serie de adiciones y reformas a la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para establecer el concepto de formato de lectura fácil y mejorar las condiciones de accesibilidad a la justicia de estas personas a través de un lenguaje sencillo, directo y libre de tecnicismos. Todo esto y más, encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, contigo, legislamos juntos.